Misteriosa desaparición de Gustavo Petro durante el viaje presidencial en Ibagué. A través de una imagen viralizada en redes sociales evidencia la llegada del avión presidencial a Ibagué el pasado jueves 21 de diciembre, con el presidente de Colombia y un grupo de líderes cooperativistas y parlamentarios a bordo. Sin embargo, al momento de retornar se vio obligado a conseguir otra aeronave para los acompañantes ya que el mandatario colombiano no estaba con ellos. Resulta intrigante el hecho de que Gustavo Petro desapareció misteriosamente dejando un vacío sobre su paradero mientras el avión presidencial permanecía en la pista de Perales durante tres días, esperando el regreso del presidente, que finalmente ocurrió el sábado 23 alrededor de las 10 de la mañana. El presidente estaba acompañado por cuatro personas cuya identidad permanecía desconocida hasta ese momento. Así mismo se desconocen las actividades que realizaba Petro durante su estancia en Ibagué durante esos días.